comunicación con el doctor Francisco Bernate. Bueno, buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Bueno, Marcos, Lucas, un saludo muy especial, esperando se encuentren muy bien. Un saludo para todos sus oyentes, todo su equipo de trabajo y, por supuesto, un saludo muy grande al hermano país del Paraguay. Muchísimas gracias por tenerme en su emisora y aquí estamos a su entera disposición. Gracias por atendernos, doctor. Hay incluso creo que hay una ley o un decreto, creo que hay una ley entre Colombia y Paraguay. Los colombianos en Paraguay son paraguayos y los paraguayos en Colombia somos colombianos. Una posición bastante importante en aquellas fechas muy malas para el Paraguay y para Bolivia en la guerra del Chaco, ¿verdad? Donde parecía que todo venía sobre el Paraguay y Colombia, la hermana país de Colombia, manifestaba eso, triple alianza, perdón, contra estos tres países vecinos que son hermanos también. Doctor, el tema de Marcelo Peche. Sí, de la audiencia de Francisco Luis Correa, doctor, tenemos entendido que usted va a representar a la familia del fiscal paraguayo fallecido en tierras colombianas. Bueno, sí, lo primero es efectivamente a raíz de la guerra del Chaco, Colombia fue un país que apoyó deliberadamente a Paraguay, que incluso envió un contingente militar que apoyó activamente esa guerra y desde ahí se ha generado esta hermandad entre Colombia y Paraguay que permite efectivamente que los ciudadanos colombianos se puedan nacionalizar de forma muy rápida en Paraguay y viceversa. Y ya me contarán ustedes si todavía existe el Sport Colombia, que era un equipo que se volvió a Paraguay y que rendía un honor a nuestro país. Lo que pasa es que creo que no es muy bueno, pero igual es un honor ya. Está el club, sigue estando el club. Estuvo mucho tiempo en la primera división, actualmente está en la tercera división del fútbol paraguayo. No, puede ser. Bueno, desde aquí le mandamos todo un apoyo a Sport Colombia, que tiene 50 millones de colombianos aquí apoyándolo. Y efectivamente, pues el próximo lunes, el próximo lunes a las 8 de la mañana vamos a tener la audiencia preparatoria, donde efectivamente pues yo tengo el honor de representar a la familia del fiscal Marcelo Pecci y por supuesto que vamos a estar muy activos y vamos a ver qué sucede en esta audiencia el próximo lunes a las 8 de la mañana hora de Colombia. Lo que queremos saber un poquitito, doctor, y entender cuál es el proceso. O sea, ¿qué se puede resolver en esta audiencia? Porque realmente aquí desde Paraguay, como no hay mucho conocimiento sobre el tema jurídico allí de cómo se maneja la justicia en Colombia, es como que hubo una duda, en un momento se pensó que iba a ser el juicio, pero el nombre que nos dijiste es una audiencia preparatoria. Exacto. El nombre técnico es simplemente se va a realizar una audiencia preparatoria. ¿Esto qué significa? Que en esta diligencia la Fiscalía General de la Nación, que es el de investigación y la defensa del señor Francisco Luis Correa van a presentar ante el juez pues cuáles son esas pruebas que pretenden hacer valer en el juicio y el juez decidirá cuáles son esas pruebas que realmente le aportan al juicio y las va a decretar. Eso es simplemente se van a decidir qué pruebas se van a practicar en el juicio. Cualquiera de las dos partes a que no esté de acuerdo con esa decisión puede acudir al Tribunal Superior de Cartagena para que evalúe esa decisión. Entonces es una audiencia prolongada, es una audiencia difícil donde lo que vamos a encontrar es a Fiscalía y a Defensa solicitando las respectivas pruebas. Ya, o sea que aquí más que eso no se va a tratar, doctor, digamos aquí el encauzado, el procesado, este señor Francisco Luis Correa, digamos, no puede admitir los cargos y someterse a un proceso abreviado. Eso ya no en esta instancia. Sí, una vez se han anunciado la totalidad de las pruebas por parte de la Fiscalía y la Defensa, el juez le pregunta al señor Francisco Luis Correa si él decide aceptar los cargos y él puede hacerlo. Y si acepta los cargos en esa diligencia tiene una rebaja ya no de la mitad como la tuvieron las otras personas, sino de la tercera parte de la condena. Pero aquí va a haber un espacio para que él manifieste si acepta los cargos. ¿Quedó precisamente esa duda? O sea, eso difícilmente vaya a ocurrir tal vez, doctor, porque él ya en la audiencia anterior no aceptó los cargos, entonces esto está como para ir a un juicio oral ya. Yo pienso lo mismo, pero aquí hay una lógica y es que aquí la Fiscalía y la Defensa van a destapar todas las evidencias que tienen y ante la contundencia de las evidencias a veces el sindicado pues decide mejor irse a un juicio anticipado, reconocer su responsabilidad y listo. Podría pasar, pero yo estoy de acuerdo con ustedes. Cuando se van a aceptar los cargos, se hacen las primeras de cambio y no en esto. Haciendo una comparación con nuestro proceso penal acá, estaríamos entonces en presencia de lo que nosotros conocemos como audiencia preliminar, que es conocido como el filtro del proceso donde se debaten básicamente la existencia y legalidad de todas las pruebas para ya dar paso posteriormente a un juicio oral. Bueno, la verdad es que la legislación paraguaya en esto y en muchos otros aspectos es mucho más avanzada que la colombiana. Ustedes tienen una etapa preliminar donde el juez, además de variar todas las pruebas y todo esto, determina si la Fiscalía, el Ministerio Público tiene una causa probable, si realmente tiene las evidencias para ir a juicio. En Colombia pues es una sinvergüencería porque no existen esos filtros. Lo que la Fiscalía quiera llevar al juicio, al ciudadano los lleva al juicio. Entonces técnicamente se parece en la medida en que es donde se debaten las pruebas, pero discrepa en la medida en que el juez no hace ningún tipo de control. Ya, 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 ya. O sea, sí. O sea, el juez en realidad es, acá solemos decir un mero pasapapeles en cuanto al acto en sí, ¿verdad? Sí, correcto. En cuanto a que el juez lo único que va a hacer es decidir cuáles pruebas va a tener en cuenta o no, pero en cuanto a que, a diferencia de lo que sucede en Paraguay, en Perú, en, bueno, en fin, en Puerto Rico, en Estados Unidos, el juez no tiene la posibilidad de decir, vea, no veo una causa probable, sino que pues aquí pasamos derecho y nos vamos delito a eso. Ya, ya. Doctor, ¿y cuál es la expectativa de la familia? O sea, ¿qué comentan ellos? Ya se acerca toda la fecha de esta audiencia y, bueno, creo que hace poco también se cumplieron cuatro meses de aquel trágico suceso allí en Cartagena. Bueno, el principal interés de la familia es poder conocer en qué va el proceso, qué se está debatiendo y su primer derecho es el derecho a la verdad. Por eso precisamente han acudido a mí para poder tener información. Es básicamente esto mismo que estamos hablando, qué se va a hacer en la audiencia, cómo está la audiencia, qué pueden esperar de la audiencia. Es un poco estar informados de cuál es el proceso y estar al frente. Y menos mal en Colombia, gracias a la pandemia, pues las audiencias hoy en día se hacen virtuales, aun cuando en Cartagena, puntualmente, pues hay algunos juzgados que quieren desconocer la ley y hacerlas de manera presencial, lo que para el caso de la familia Pechi, pues significaría ni más ni menos, y para el pueblo paraguayo y para el pueblo colombiano, negarle a las víctimas el derecho a saber la verdad. Por eso esa también va a ser nuestra pelea, que todo Paraguay y toda Colombia puedan ver estas audiencias en vivo y en todos nos enteremos de qué fue lo que pasó. A tu criterio, doctor, cómo, cómo, digamos, está trabajando ahí la justicia, creo la fiscalía sería básicamente, cómo se está moviendo con el caso en sí. Pues fue un caso muy difícil, porque pues estamos hablando de una situación muy delicada, muy complicada, que avergüenza a todo un país. Y creo yo que la Fiscalía General de la Nación en Colombia, pues es una entidad que realmente ha hecho un muy buen trabajo de investigación. Yo creo que tiene una investigación sólida, han puesto uno de los mejores fiscales de Colombia al frente, y yo creo que la Fiscalía Colombiana, pues tendrá que seguir avanzando, obviamente, en si hay algunos responsables adicionales. Pero creo que en términos de investigación, de solidez de las pruebas, de no precipitarse a generar resultados o filtrar información, ha actuado de forma muy responsable. Ya, ¿y a cuánto se expone, digamos, doctor, esta persona en cuanto a privación de libertad? ¿Cuántos años, digamos, sería el marco penal de los hechos que va a enfrentar este señor, los cargos? Bueno, ante la gravedad de los hechos, estamos hablando de un marco que va a estar entre los 45 y los 55 años. ¿Qué son por qué cargos, doctor? Homicidio agravado en condición de determinador y determinador también del delito de porte ilegal de armas, que son los mismos que aceptaron los restantes miembros de la organización. Lo que pasa es que el homicidio agravado, porque pues Marcelo Pechi es una condición, es un funcionario judicial, fue asesinado en condiciones de indefensión. Pues eso es un homicidio agravado, más el porte ilegal de armas, nos hace anticipar a una condena que va a estar sobre los 40 años de prisión en cualquier caso. Ya. Ok. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, por los datos y desde Paraguay estamos abiertos y aquí desde Radio PDS también a todo lo que vaya a ocurrir allí y por supuesto a las órdenes, estamos ante cualquier eventualidad. Sí, la invitación es a que el lunes nos acompañen en esta audiencia virtual, a que todo el pueblo paraguayo pueda ver y oír qué es lo que está sucediendo en esta audiencia, que le hagamos un seguimiento y que las víctimas y demás puedan seguir esto en directo. Esa es la invitación y muchas gracias por tenerme acá y por supuesto aquí estamos siempre a su disposición. Doctor, ¿a qué hora va a ser la audiencia ya en Colombia el lunes? Ocho de Bogotá, nueve de Asunción. Ocho horas de Bogotá, ahí vamos a hacer el cálculo. Nueve de Asunción. A nueve de Asunción. Ok. Correcto. Perfecto. Doctor, muy amable, muchas gracias. Hasta pronto, un saludo grande a todo el pueblo paraguayo. Te informó PBS, Radio TV Digital. El abogado Francisco Bernate, fanático del Espor Colombia. Sí, que estaba en tercera, ¿verdad? No, en cuarta división. En cuarta. Peor, peor. Peor todavía. Metí la pata. Era la segunda división de ascenso antes, actual cuarta división del fútbol paraguayo. Gracias.